A ver, ahora sí, hola, 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 escribidme si me veis bien ahora, escribidme si me veis bien, voy a comprobarlo por Twitch, ahora sí, mira Chonsu, hola, creo que cambiando la conexión de internet me ha desconectado, pero me ha quitado la sesión de Twitch, no sé si será algún tipo de, para vigilar hackeos o cosas así, pero ahora, ahora sí, sí que funciona, sí que funciona bien, pues, salvo Dios, bien, bien Chonsu, porque sí, me ha saltado, estaba yo, he estado hablando cinco minutos solo, hasta que me he dado cuenta, le ponía cero espectadores, y seguía, seguía en directo, se supone, le ponía cero espectadores y que había un problema, y yo, ¿qué pasa aquí? Y cuando he ido a Twitch he visto que no está conectado, así que, bueno, seguridad es importante también, pero me ha dejado como tonto hablando solo aquí, bueno, a ver, pues ahora imagino que volverá, irá entrando la gente, sí, vale, listo, bueno, quien no ha podido saludar antes, perdón, eh, ah, veo que a Marita sí, me ha salido un mensaje, vale, mira, Marita me salió ahora, vale, seguía por unos minutos y se cortó, sí, creo que a unos nueve minutos hemos estado eso charlando y de repente plop, no sé, eh, a Marita dice, hola Carlos, ¿qué tal estás? Ajá, ¿cómo me tildo todo? Y sale mi saludo ayer, que bueno, sí, en directo y se cortó en directo, bueno, ahora sí que va bien, así que no hay problema, listo, bueno, salud, eh, buenas tardes, buenas noches, nos toca leer un poquito más, si os parece ya vamos, ya vamos a verlo, a ver, vamos a pasar por aquí, epa, este no es, un momentito, que esta es la presentación, a ver, hoy problemas técnicos, eh, hoy problemas técnicos, aquí ya está, ahora lo veis, ahora sí, mírate, añáseo, buenas, vale, ahora sí que sí, veis bien, ¿verdad?, la pantalla, bueno, para los que sois nuevos, Esther, ah, mira, Esther, buena nit, añáseo, ¿cómo estás?, para los nuevos, el cómic que, el webtoon, sí, webtoon es un cómic que se lee por internet, que se publica, eh, pues depende de, del cómic, pero a veces puede ser semanalmente o en una semana dos veces, incluso, o sea, depende, y el que estamos leyendo es un cómic ya ha terminado, sí que ya ha terminado, pero que durante muchos años se publicó, de hecho, a ver, aquí pone las fechas, ¿verdad?, mira, los capítulos que vamos a leer hoy son de 2010, hace 11 años, amigo, 11 años, así que tela, eh, tela, y, y este cómic pues trata sobre una chica coreana que tiene una relación con un chico inglés, y es un poquito ver cómo, de manera cómica, cómo va su historia de amor, de amor, ¿sí?, pero realmente son situaciones bastante cómicas y graciosas, y la verdad es que no es, es un poquito difícil, ¿sí?, es un poco difícil de entender, pero como yo os voy explicando, tanto la gramática como el vocabulario, de una manera u otra podéis aprovechar, ¿sí?, esto, esto de manera de aprender más. Entonces, la idea es esa, que yo os vaya guiando con los, con estos cómics para que podáis apuntar nueva gramática o nuevo vocabulario, y ya digo, está todo como mezclado, porque es natural, es una conversación natural, ¿sí?, entonces, a ver, vamos a su lado, eh, Sara, mira, Sara, hola Sara, ¿cómo estás?, estés hablando, buenos a todos, Rosy, no asusten, pensé que me había bloqueado, yo, yo, yo pensé que me habían bloqueado a mí, sí, he sido yo, he sido yo, que al cambiar la conexión de internet para una más rápida, que tenía que haberlo hecho antes de empezar el directo, se me ha, se me ha saltado, me ha quitado la cuenta y he tenido que volver a entrar, pero ya está, ya está. Carmen, hola, buenas noches, Carmen, hola, ¿cómo estás?, hoy sí, eh, hoy has podido venir. Esther, Añaseo Yorobun, y Carlos, Carlos, Añaseo, ¿cómo estás, Carlos? Tengo, mira, Carlos, hoy voy a hablar con Vanessa, que es la que se encarga del Discord, y le voy a comentar lo de eso, lo que te añada. Entonces, Carlos, ayer mirando el Discord, no estoy seguro, pero ¿tienes dos cuentas o una? Porque hay una cuenta que es, creo que es tal Carlos Garza, y creo que otra cuenta es Carlitos con el corazón, lo que me dijiste que pusieran los créditos de los vídeos, pero no estoy seguro si es una cuenta u otra, pero dímelo, si no por mail o por patron, para comentárselo a ella, que te, que tú puedas ver, digamos, todo lo que es de patron, sí, todos los beneficios. Vale, bueno, pues, mientras tanto, sí, la gente que va entrando que salude, si me gusta, simpáticos y amables, sí, que teníamos, bueno, tenemos a Teb, Rosy, Emar, Klao, Esther, Chonsu, Carmen, Carlos David, Carlos Garza, sí, a Amalita, no sé si ha tenido que salir o, sí, hoy tengo una, vale, Carlos Garza, vale, perfecto, solo esa, listo, Carlos, pues luego se lo digo. Sí, mírala, Betty Boo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, me gusta mucho que saludéis, yo creo que, sí, sois, sois el, ¿cómo lo digo?, los espectadores más, más, más amables, más simpáticos que se puede pedir, ¿eh? Así me gusta, de verdad. Muy bien, bueno, pues, sí, que vaya entrando gente, mientras vamos a empezar a leer, ¿vale? Primero, a ver, nos quedamos en el capítulo 65, si no me equivoco, ¿sí?, que era sobre la lengua, ¿sí?, sobre mejorar, creo que pudimos verlo, sí. Y ahora vamos con el 66, ¿sí?, el diseño un poquito mejor, ha mejorado un poquito. Avalita, no te sacan de canal, he sido yo que al cambiar de conexión de internet me ha saltado y el directo, pues, se ha terminado. Claro, igual, ¿sí? He sido yo que se... en fin, yo. Chapuzan mía, chapuzan mía, no os preocupéis, ¿vale? Ha sido un momento. ¿Vale? Ah, y mira, la Betty Boo ha vuelto a suscribirse. Buenas noches, ¿cuántos hemos ido juntos ya? Muchísimas gracias, la Betty Boo, muy importante este apoyo, de verdad, muchas gracias. ¿Sí? Ah, mira, Carlos Garza también. Carlos, gracias, muchísimas, muchísimas gracias, ¿sí? La gente que tiene el Prime, que tiene Amazon, ¿sí?, puede suscribirse gratuitamente a un, ¿sí?, a un streamer, a una persona que tiene Twitch, a uno de los creadores. Por eso, estas dos son de Prime, ¿sí?, estas cuentas. Y os sale gratuito. Si no estáis apoyando a ningún otro, lo podéis, sí, poner gratuitamente, ¿sí? Si lo necesitáis, pues eso, si tenéis la cuenta de Amazon. Y con eso ya simplemente se pone. Luego sí que el problema es que hay que ir actualizándolo cada vez, creo. No sé hasta si es un poco pesado o qué. La Betty Boo lo sabrá mejor. La Betty Boo lo puedes actualizar directamente desde aquí, el chat, o necesitas ir a algún lado para actualizarlo. ¿Sí? Entonces, sí, Avalita, perdón, ¿eh?, no hacía nada. Mira, Lupita. Buenas tardes. Añaseo. Chonsu dice, esta semana fue un poco salvaje. Estuvimos dos días sin energía eléctrica y hacía cuarentena de calor. ¿Y cómo que no estuvisteis con luz? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, Chonsu, fue desmayarte. Nosotros estábamos igual. Un error. ¡Oh! Vaya. Pues no puedo, yo creo que no puedo imaginarme dos días sin electricidad, ¿eh? Ah, vale. Desde el directo puedes suscribirte nuevo. ¡Ah, perfecto, Carlos! Gracias por la información. Gracias por la información. A ver. Tenemos por aquí típico esporádico diciendo cosillas. A ver, pues, vamos a bloquearlo por aquí. Un momento. Un momentito. Mira que somos poquitos, ¿eh? Somos poquitos para tener estos esporádicos. Porque sí que hay otros directos que tienen, yo qué sé, cien o mil personas. Y entonces ahí inevitablemente se cuela gente que deja comentarios así. Pero nosotros que somos así de pacíficos y tranquilos. Carlos dice, así me pasó también hace tiempo. Estuve dos días sin electricidad. ¡Madre mía! No tuvimos luz, explotó un transformador y algo pasó en los cables de alta tensión. ¡Madre mía! ¡Vaya lío! ¡Vaya lío! Claro, lo que hizo Amalita, cuarenta y pico grados y sin aire... ¡Uf! ¡Madre mía! La Betibú, perfecto. Vale, pues veo que es bastante cómodo. No es tan... Antes, porque para unirte, sí que tienes que ir a la web esa de juegos y volver a entrar. Pero veo que es más cómodo desde aquí. Perfecto. Son su tardaron dos días en reparar y cambiar. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya lo que sea! ¡Ah, vale! ¡Perfecto! La Betibú. Mira. Ahora ya lo sé. Amalita, que no, que no. Mira, Amalita, de hecho, voy a dar... Mira, antes de empezar a leer el capítulo, que se llama Shampoo. ¿Sí? Vamos a hablar del Shampoo. Voy a comer un poquito de estas patatas de bolsa, ¿sí? Que son... son de arroz. No tienen sabor. Os las enseño. Os las enseño. Uf, es que... ¡Ay, qué penita! ¡Qué penita de patatas! ¡Qué sositas! Mira. Es así. ¿Se ve bien? Finita, finita... Y blanquita. ¿Sabéis las típicas galletas así de pan? Que se mojan o algo. Que son muy, muy finitas. Es que no tienen ni ese sabor a pan. Harina, ¿sabéis? Un poquito de sabor a pan. No. Esto es masoso. Esto, claro, se lo comería porque, claro, pobrecita, come soso. Que, claro, se lo comería. Pero esto... ¡Ay, madre mía! Mira, Esther dice... Ya cierro y me voy a casa o sigo de camino. Perfecto, Esther. Ya a descansar. Ya a descansar. Nada, Rosy. Estas patatas, yo lo siento. Pero no sé quién se las puede comer. Son muy sosas. Y esto seguro que esto no engorda ni nada. Pero es que tampoco llena. Porque... Como son tan finitas... Pero bueno. Pero tengo aquí un surtido. No os preocupéis que tengo aquí una pequeña paradita. Con todo tipo de cosas, ¿eh? Así que no pasaré hambre. Amarita dice... ¿No se comen solas? Pues en principio sí. Pero yo me las comería con un buen trozo de queso. Así. Porque si no... Queso crema. No me enseñes patatas que tengo que cenar. Esther, pero estas yo creo que no te las comes, ¿eh? Yo creo que no te las comes. Pues... Esther, Amarita y yo. Las tres mosqueteros. Ahí está. Bueno, fieles, fieles a los directos. Fieles a los directos. Cómelas como te digo y verás. Ahí, ¿ves? Así. Hola, Amarita. Qué tal bonita. Bueno, saludando. Perfecto. Bueno, vamos a ir leyendo, ¿eh? Vamos a ir leyendo. Y como digo, cualquier duda, cualquier pregunta, me escribís en el chat o me decís que lo puedo ver, ¿eh? Estoy viendo el chat también. Bien, Rosy, que ninguna pregunta es tonta, boba o como dijiste el otro día, ¿eh? Cualquier pregunta, cualquier duda, decidlo. Carmen, igual, ¿eh? Carmen, Amar, todos los que estáis aquí, cualquier duda que tengáis. Porque quizá a alguien pues le sabe mal interrumpir por una pregunta que se piensa que es muy básica. Pero estamos para aprender desde nivel básico a nivel más avanzado. Así que cualquier pregunta es buena. Y aunque os parezca que es una pregunta demasiado básica, para repasar va muy bien. Así que cualquier duda que tengáis, ¿de acuerdo? Vale, ahora sí. Vamos con el capítulo. Shampoo. No tiene pérdida esta palabra, ¿eh? Shampoo. Ya veis que viene del inglés. Bueno, tradicionalmente, no sé si lo sabéis, pero los coreanos se lavaban la cabeza con otra... ¿Cómo se llamaba? Y no se lavaban el pelo muy a menudo, las mujeres, las pobres, en la época Chosón. Se lo lavaban dos o tres veces al año, si no me equivoco. Y una era una de las fiestas que pasó hace poco. O sea, el tema de lavarse el pelo era bastante puntual. Sí, sí, Carlos, al año, ¿eh? Sí, era como en una fiesta especial. Imagino que depende de la economía, ¿sí? Habían unos que más, menos, ¿sí? Y Lupita dice, güey... Dice, ¿por qué era así? No era costumbre. Es, por ejemplo, no sé. Como nosotros que estamos acostumbrados a lavarnos una vez al día, pues quizá una persona que todavía es más higiénica, piensa una vez al día, yo me lavo por la mañana, yo me lavo por la noche antes de dormir... ¿Sabéis? Como tiene otra percepción de la higiene, no sé si decirlo higiene o así. Pero como digo, a ver, a mí, cogedme con pinzas muchas cosas, porque yo muchas cosas son que voy escuchando. Es mi experiencia aquí, o cosas que leo. Esto yo lo sé porque me contaron que una de las fiestas tradicionales coranas es cuando, cuando se hace, ¿sí? Entonces, allí especialmente las mujeres se pueden ver bañándose en el río y lavándose la cabeza para épocas, digamos, para fiestas especiales. Por eso digo que se lavan pocas veces al año, ¿sí? Pero no sé hasta qué punto, quizá solo la gente de campo, porque aquí había mucho, mucho campesino. Aquí la mayoría era agricultor, ¿eh? En Corea. Y quizá, pues, los reyes y eso, pues sí que cada día se lavaban. No sé, ¿eh? O sea, cogedme con pinzas alguna información. No sea que esté ya aquí de bocazas. Exacto, mira, de hecho se dice, todo se vale, estamos para aprender, ahí está. Y lo que no se aprende, pues se repasa. Así que, perfecto. De caminar a casa que ya hace un frío, que espera, aquí también hace un frío. Puf, 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 ¿eh? Esta noche yo paso un poco de frío. Ahora, llegué a esta habitación y he puesto la calefacción ahora. Pues, ¿por qué no viví? Baño tres veces al día. Avalita, yo en verano me tengo que bañar, bueno, duchar también, ¿eh? Varias veces al día. Porque yo, pfff. Me acuerdo cuando iba a buscar a mi esposa en verano cuando vivía aquí, porque ella trabaja en otra ciudad. Pfff, que cuando iba en bus era horrible. Imaginaos si era horrible porque había tanta gente cerrado el autobús. Era agobiante. Tenía que bajar del autobús y prefería ir caminando el trozo que me quedaba a seguir con el autobús y llegar temprano, ¿eh? Imaginaos. Horrible, horrible. Aquí, yo el verano, nada. No me gusta nada aquí en Corea. Y mira que en España es mi estación de año favorita el verano, pero en Corea no. Corea, el verano, es un infierno. Tal cual. No os recomiendo viajar a Corea en verano. Bueno, Carmen dice, yo creo que en esa época se lavaba un poco en todo el mundo. Pues tienes razón, Carmen, tienes razón. Sí que generalmente no. Pues lo que digo, quizá el concepto de limpieza, de higiene, era un poquito diferente. Y champú, chonsu, no había. Que dice, acá el champú es muy caro. Dice, no lo pisao. Sí, no lo pisao es como es muy caro, ¿sí? Antes no había champú. Habían otros tipos de productos que también hacían el uso, ¿sí? Por acá los aborígenes eran limpitos. Hay mucha agua. Qué bueno. Mira, Lara, añaseo, luchaseo. Año, quinceanayo. Lara, quinceanayo. Justo ahora empezamos. Así que no llegas tarde. Amalita, en invierno dos veces. Uy, no. Yo en invierno sí que una vez. Una vez al día. Por el frío. Y por la noche rapidito, ¿eh? Con el pijama calentito. Pero en verano sí que dos y hasta tres. En Argentina aún hay aborígenes. Le pregunta Amalita. Esther dice, que se me olvidaba. Hoy no es el año nuevo lunar. Esther, año nuevo lunar empieza desde mañana lunes. Desde, bueno, perdón, porque yo es domingo, ¿eh? Empieza desde el lunes treinta y uno hasta el día dos de febrero, ¿sí? Y el día de Solal, Solal es el uno de febrero, ¿vale? Si quieren subir, porque tengo vídeo de Solal, lo voy a subir para explicar un poquito. Pero Solal es el año nuevo lunar, como decimos. El año nuevo lunar simplemente es como saludar a los mayores y recordar a los ancestros. Entonces lo que se hace es como, a veces lo estoy en Hamburg, depende, ¿eh? Pues se va a visitar a la gente mayor, se hace como el saludo de reverencia especial y se dice algo bueno para la otra persona. Que existe palabra incluso para eso, ¿sí? Entonces se dice, por ejemplo, que espero que este año tengas mucha salud, que todo siga bien, mucha fortuna. Se dice algo bonito a los mayores. Es así, es algo... Muchas, como decía antes lo de Carmen, que antiguamente todos se lavaban un poquito. Lo mismo con este tipo. La gente tiende a recordar, a querer recordar los ancestros, ¿sí? Y lo mismo pasa en Corea. De esta manera, saludando, ¿sí? Haciendo estas reverencias, se recuerdan o se muestra respeto por ellos. Amalita dice, claro, ¿están las comunidades wichita o todas lidando a tu país en el sur de los mapuches? Amalita sabe, ¿eh? Los tobas no bien vestidos de aborígenes son muy humildes. Los mapuches son distintos, son como todos nosotros. Chonsu, acá hay muchos aborígenes y ellos no hablan español. Ah, ¿no hablan ni español? Cada tribu tiene su idioma. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Por eso, Esther, felicitar. El solar puede ser a partir del lunes ya. A partir del lunes ya podemos felicitarlo. ¿Sí? Y como digo, sí, es... Bueno, es más grande. Realmente es más grande que Año Nuevo que nosotros tenemos. Lo celebran más. ¿Sí? Vale, pues vamos a leer, ¿eh? Vamos a leer. Bueno, el capítulo se llama Shampoo. ¿Sí? Que Chonsu nos dice que en paraguay es bastante caro. Dice, tenemos a... Penguin es la chica y Mev es el chico. ¿Sí? Mev dice... Na, shampoo-ga, op-ta. Shampoo-op-ta es como no tengo shampoo. ¿Sí? O no hay shampoo. Lo que pasa es que como dice na, se entiende que es un tengo. ¿Sí? El it-ta, op-ta. Interpretadlo dependiendo de la frase. Porque algunas veces será hay o no hay. Otras será tengo o no tengo. ¿Sí? Otras será falta o... Otro. ¿Sí? Entonces tenéis que interpretarlo dependiendo de la frase. En este caso, como dice na, de yo, es... No tengo shampoo. Y termina con el nende. Nende es como un pero. Pero en este caso es como cuando empieza la frase como... Oh, pero yo no tengo shampoo. ¿Sí? Como ya no me queda shampoo, podríamos decirlo. Pero ya no me queda shampoo. Kachi es juntos. Zada es comprar, en este caso. Y la gramática es rogada. Que creo que ya lo hemos visto en el canal. ¿Sí? Os la escribo aquí en el chat. Rogada, oro o da, se utiliza con el verbo venir también. Es como ir a hacer algo. O venir a hacer algo. Entonces aquí tenemos, ¿sí? Sarogada. ¿Sí? Zada es comprar. Entonces sería como ir a comprar. ¿Sí? Y el ya lo habéis escuchado muchas veces. Kaja. Kaja. Zaya. Mopja. ¿Sí? Se pone detrás del verbo y es una manera informal de decir vamos a hacer algo. Este seguro que os acordáis porque en las series también sale mucho. Entonces, kachi sarogada. ¿Sí? Vamos a comprarlo juntos. Le está proponiendo me a... A penguins. ¿Sí? Y penguins utiliza una expresión que, apuntadla bien, apuntadla bien, que es kure. Como, vale, claro, sí vamos a hacerlo. Mira, pregunta de Carlos Garza. Dice, ¿qué significa nende? Nende tiene diferentes usos. Por eso es un poquito complicada. En el canal de YouTube lo vimos el nende en un vídeo que es como pero. O por qué. Pero por qué. Creo que está junto, no lo recuerdo bien. Y nende es como un pero. ¿Sí? Es como un jiman. Lo que pasa que a veces también puede significar algo que continúa. Tal, tal cosa y tal, tal cosa. Como un go hace un uso. ¿Sí? Es como un poco para indicar orden de pasa una cosa y después pasa una cosa. ¿De acuerdo? Que aparecerá muchísimo. Aparecerá muchísimo este nende. Entonces, en este caso, sí. Nashampu gaom nende. Dice, ah, pero yo no tengo champú. Hachi saru gaya. Vamos a comprarlo juntos. ¿Sí? Y entonces ella le dice, ah, vale, de acuerdo. ¿Sí? Aquí, en el chat, Chonsu y Amalita están con el tema de los aborígenes. Dice, yo tengo tías que son hermanas de mi papá que viven en Buenos Aires. Ah, vale, familia. Sí, me acuerdo. Sí, hay muchísimos aquí. Amalita, pásame tu Instagram. Sí, Carlos. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Pues, Carlos, ¿tienes estas preguntas también? Por Discord me las puedes hacer. ¿Vale? Cuando abramos por ahí el chat. Entonces, Lara dice, ¿por qué el saru gada termina en cha? Lara, porque aquí es una gramática como compuesta. Realmente, a cada verbo se le puede poner una terminación, ¿verdad? Por ejemplo, saru gada significa directamente ir a comprar. ¿Sí? Saru gada es ir a comprar. Y con el cha indica que es como un vamos a hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Que gramáticas se pueden juntar. Y cuando se juntan estas gramáticas forman otro tipo de frase. En este caso, Lara, saru gada, significa vamos a comprar. Sí, vamos a comprarlo sería entonces el champú. ¿De acuerdo? Amarita dice que no tiene Instagram. Amarita, yo si no fuese por el canal, tampoco tendría. Te lo digo. A mí no me gusta como compartir, que vean mis fotos de mi vida diaria o lo que yo de esto. Así que, sinceramente, con vosotros soy bastante abierto. Y sí que os cuento cosillas, anécdotas y tal. Porque pienso que son interesantes algunas de vivencias aquí en Corea. Pero realmente a mí no me gusta y tampoco me interesa saber sobre los demás. O sea, si los conozco y me explican algo, sí. Pero yo cotillear al Instagram y eso, qué va. Qué va, qué va. Yo no tengo ni Facebook, ni Instagram. Instagram ya digo por el canal. Si no, no tendría. Cuando intento echarlo, me buscan todos y me canso. Te entiendo, Amarita. Te entiendo totalmente. ¿Sí? Bueno, entonces, este capítulo consiste en que Mep y Penguin parece que van a comprar champú. ¿Sí? Dice. Mira, Lara, aquí tenemos la misma gramática de saru gada, pero dividida para ver dónde van. ¿Sí? Mira, dice. Shampoo-run es lo que van a comprar, el champú. Saru es de a comprar. Me va con me. Y mat. Mat es como el supermercado. ¿Sí? Mucha gente que aprende el coreano aprende primero supermarket. Pero sinceramente en Corea supermarket no lo utilizan tanto. Utilizan directamente mat. Que es el mart del inglés. Mat. ¿Sí? M-A-R-T. Es esa palabra. Que también es un tipo de supermercado. Indica el lugar al que se va y luego casero. ¿Sí? Fuimos... Bueno, fui al mercado a comprar el champú con Mep. Sería. ¿De acuerdo? Uy, trauma de amalita, ¿eh? Por Instagram. Mira, este le dice. A mí tampoco. Publico muy de vez en cuando. Lara. Ah, perfecto. Leí mal. Pensé que decía... Ah, vale. Pues Lara. Sí existe también. Y es como un... Es como un... Tiene dos usos. Uno es para preguntar algo como confirmando. Yo lo traduzco como ¿verdad? Sí. No. Lo traduzco así yo. Y otro es como un poco para algo obvio de que tienen que hacer. Por eso aquí quedaría bien, ¿eh? 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 Quedaría bien decirlo, Lara. Significaría como... Vamos juntos, ¿verdad? Sí. Vamos a comprarlo juntos, ¿verdad? O sea, quedaría bien. Quedaría bien utilizar el ji. ¿Sí? Te escribo aquí cómo es la terminación. Lara. ¿Sí? Sería ji o ji yo. Y esto tenemos vídeo en YouTube de gramática. Si quieres echarle un ojo, míralo. Se utiliza mucho esto. Se utiliza mucho. Vale. Exacto. Mira, Chonso dice. El nonde es un adorno de gramática que da alusión a continuar la oración, ¿sí? Chonso lo que dice es eso, lo que decía Yoden, ¿sí? Sucede una cosa y luego vamos a otra. Pasa una a otra. Ah, yo estoy... Esther, yo estoy obsesionado con la cuenta de la masa y de un artista japonés que hace joyas y obras inspiradas en paisajes naturales. Claro, para ver gente está muy bien. Está muy bien para ver otras cosas. Por ejemplo, algo artista. De verdad que ahora los ilustradores y artistas, todos tienen Instagram para mostrar lo que hacen, ¿eh? Todo. Esther, pues yo me pensaba que era la masa. Seguro que hay. La masa es el de los cuatro fantásticos. Y había muchos memes de la masa. Por ejemplo... Ahora mismo os recuerdo, ¿sí? No, ah no, la masa no, era la cosa. Vale, era la cosa. Me he confundido ya ahora. Me he confundido ya ahora. Con la cosa. Con la cosa. Sí, 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 sí. Vale, entonces nada. Entonces nada. Vale, sí que sabe cómo soy. Puntan nomás. Lo único que hago con... Exacto. Carlos de ahí también. Instagram para concursos sí es igual que Facebook. Esther, se me va mucho. Otro sorbo de café. A ver si me despierto. Bueno, vamos a ver qué les pasa en el supermercado. ¿Por qué no avanzamos, eh? Vale. Mira, sección de champús, ¿no? Y higiene. A ver. Dice Mep. Manta. Sí, como hay muchos. Y dice Penguin. Chincha. Como, oh, de verdad. Fijaos que alarga con una A más. No es ningún tipo de gramática. Es para alargar un poquito más. Sí, la frase es como... Manta. Chincha. Como diciendo así más largo, eh. No os penséis que es algún tipo de gramática. Que estas cosas, claro, en cómics pueden confundir un poco. ¿Sí? Vale, vamos a ver un poquito más. Shampoo, kono, ro. Kanunde. Vale, kono es como esquina. Viene del inglés, eh. Entonces, shampoo, kono es como el rincón de los champús. ¿Sí? Shampoo, kono, ro. Ro es como Asia. Y kanunde. Aquí vuelve a aparecer el nende, pero tiene el otro uso que comentaba. Un uso es esto y luego el otro, pero aquí es un nende que es como un pero. Yo traduciría más como un pero, ¿sí? Entonces, fuimos al rincón o la sección de champús, pero... Poco a poco, eh. Más poco a poco, mira. Más hemos dicho que era un supermercado. Pero... A ver, estos son hanjas. Así que por eso yo, cada semana, hacemos el hanja de la semana. Que eso es porque puede ayudarnos a entender las palabras. Y aunque no las conozcamos, podemos guiarnos. Hyeong viene de la forma de algo. ¿Sí? Y te es grande. Entonces, Taehyun es como de gran escala, por así decir. Entonces, Taehyunmatu es un supermercado, pero un supermercado bastante grande. ¿Sí? No uno pequeñito, chiquitito de barrio así, sino uno grande, grande. Entonces, Taehyunmatu era como era un supermercado grande. Kurongji, quizá por eso. Sí, Kurongji va junto con el ra, eh. Da Kurongji. Quizá por ser un supermercado grande. Cheongnyu. Atención a la pronunciación. Cheongnyu. No es Cheongryu. Cuando E-nyung y E-ryul se juntan así, se hace como una ñ. Cheongnyu. ¿Vale? Esto, cuidado. Esto, cuidado. Carlos David, muchas felicidades. Estoy leyendo los cumpleaños. Carlos David, de verdad, felicidades. ¿Cómo lo celebraste? ¿Cómo lo celebraste? ¿Sí? Entonces, Cheongnyu. Cuidado la pronunciación aquí, eh, de la palabra. Y Cheongnyu es como tipo de algo. Los tipos, incluso puede ser raza. Dependiendo cómo. Aquí se refiere a muchos tipos de champú. ¿Sí? Por eso me dice Manta, como que hay muchos, ¿sí? Vale, entonces. Cham marasal. Manta es saber mucho, como hemos dicho antes. Y el cham es un adverbio o adjetivo, depende de cómo se vea. Que en este caso indica que hay muchos, ¿sí? Muchos. Muy muchos. Suena un poco raro en español. Pero como hay muy muchos tipos de champús, quizá por ser un supermercado grande. ¿Sí? Exacto. Amalita. Una ñ. Claro, estas cositas, la gente que aprende solo leyendo libros o webtoons, no acaba de saberlo. Estas normas, ¿sí? De pronunciación. Por eso aquí os lo explico bien, ¿sí? Chong yu es como tipo de raza incluso. Carlos David dice, prácticamente no hice nada en mi cumpleaños, literalmente. Descansar, bueno. Yo, claro, David, si te consuela yo también. Yo para mi cumpleaños no quiero ni recibir regalos. Yo los regalos, cuando necesito algo, entonces sí, cómpramelo. O yo voy a ir a comprarlo. Pero realmente yo, para cumpleaños o incluso Navidad, no tengo nada así. O sea, no lo utilizo ni de excusa para comprarme algún capricho o algo. Si me gusta algo, va, ese día lo compro y ya está. Y pocas veces me pasa. De hecho, esta taza, por ejemplo, esta taza fue un caprichito. Es un poquito cara. Pero es que durante muchos meses, si no me compro nada, pues no pasa nada, ¿no? Por un caprichito así, algo que me ha gustado y que utilizo mucho. Yo, el tema de gastar, no gasto mucho. De hecho, tendría que invertir más en los directos y eso. Comprarme otros auriculares más buenos, quizá micrófono o la luz y eso. Lo que pasa es que como nos vamos a... Como en unos meses vamos a ir a España, no sé si viajar o quedarnos o así, pues... Comprar materiales, sabes, comprar equipo, así es un poco complicado, creo yo. Pero no me sale del todo a cuenta comprar el equipo y llevarlo en la maleta con cosas. Además, ya sabéis que los niños de por sí ya tienen mucha maleta, mucho equipaje y cosas. Pero que si además añadirle las cosas de directo y eso, pues será un poquito complicado. Por eso, pero... Pero ya veremos, ya veremos. Yo soy igual, pero este año lo voy a festejar siempre. Simple, no más, pero algo hago. Veremos con la peste, pero hasta marzo falta. Ah, malito, tú cumples en marzo entonces, ¿sí? Muy bien. Chonshu, sí, OBS. Utilizo OBS. Utilice el otro. A ver un momento. No, no, no. Utilizaba OBS y ahora utilizo Streamlabs. De laboratorio. Streamlabs. Cambié. Un poco más... Es más práctico para mí. Qué lindo van a viajar. En principio sí, es viajar a maleta. Pero no sé si nos quedaremos ahí ya o... Tenemos que ver cómo va. Bueno, como hay muchos, ¿sí? Hay muchos champús. Dice... Goruda es una de las muchas maneras de decir escoger. ¿Sí? Goruda. Y a un compañero mío le hacía mucha gracia porque gorda suena casi como gorda. Pues se estuvo partiendo el gulo, no sé si 20 o 30 minutos el tío. Con la... Sí, ya ves. Ya ves. Que tampoco es tan gracioso. Pero con la palabra goruda de que escoger estuvo media hora riendo. Sí, mira, otro. Carlos Garza también. Sí. Goruda. Sí. Ahí. Entonces sí, de OBS es complicado. O sea, yo OBS sí que lo utilizaba bien y si sabes algunas cosas es práctico, es práctico. Pero es que Streamlabs me resultaba más cómodo para el tema de poner varias cosas. Por eso ya me he quedado con este. Si hay alguna cosa que no me convence o que no pueda hacer, volvería a cambiar a la OBS. Pero de momento, Streamlabs para lo que estamos haciendo, más que suficiente. Más que suficiente. Ah, ya me acuerdo por qué cambié, Chonsu. Porque tenía problemas cuando pasaba de imagen para los trailers de películas y algo más. Y se me veía todo en negro. Este a veces me la hace. Pero con OBS era peor. Me iba muy mal eso. Por eso cambié. Sí, ahora me he acordado. Ahora me he acordado. Bueno, mejorando poco a poco a través de errores. Es lo que os digo con el corano igual. Os vais a equivocar muchas veces. Os vais a decir burradas. Pero se aprende mucho de los errores. Así que poco a poco hay que crecer. Entonces, GORUDA, que es escoger, Carlos. GIGA, SHIPTA, es ser fácil. Dice, el GIGA es la manera de unirlo con otro verbo o adjetivo, ¿sí? Entonces, lo mismo con ORIOBTA, ¿sí? KORUGIGA, ORIOBTA. Es como, escoger es difícil. Aquí dice, KORUGIGA, SHIPTA. Escoger es fácil, pero fijaos que está negado. GIGA NASEO. GIGA NASEO. ¿Sí? KORUGIGA SHIPTA NASEO. ¿Sí? No fue fácil escoger. ¿Sí? Porque había muchos tipos de champús, no sé si por ser un gran supermercado. ¿Sí? Eso sería la frase. Muchas veces el coreano es más claro traducirlo desde el final al principio. Un consejo que os dejo. ¿Por qué? Porque el verbo siempre está al final. Y en algunas frases hay más de un verbo, ¿verdad? Pero el verbo principal de la oración siempre es el último que aparece en la oración. Bueno, pues a veces quizás resultará más como traducir desde el final a adelante. ¿Sí? Ah, mira, Carlos David, ¿se acuerda? Era porque le salían rayas negras al canal de pantalla. Exacto. Como parpadeaba. Sí. Sí, sí, sí. Eso es, Carlos David. Y Carlos Garza dice, es que es verdad. Algunas palabras son similares. Pues, Carlos Garza, tú tienes que aprovecharlo para recordar el vocabulario. Tengo Monse, la asciende Monse, ¿tiene un don para relacionar palabras coreanas con palabras españolas para acordarse? Madre mía. Madre mía. En un concurso de coreano me ganó una nena de 12 años, pero miren, aquí sigue y me da más motivación de aprender. Claro que sí. Son su a tope. Lara dice, ¿podría explicar otra vez lo de Kiga? Porfa, sí. Mira, Kiga, Lara, simplemente es la manera de conectarlo, conectar el verbo Shibta, que es ser fácil, con otro verbo. ¿Sí? Porque mira, Shibta es simplemente, y Oriopta igual, también se conecta igual. Hay otros verbos que también, por ejemplo, Empezar también se conecta con este Kiga. Shibta es ser fácil y Oriopta es ser difícil. Entonces, si quieres decir, por ejemplo, estudiar coreano es difícil, o estudiar coreano es fácil. En español simplemente decimos, es, difícil es fácil, estudiar coreano en infinitivo. Pero en coreano hay que unirlo utilizando el Ki o Giga. Los dos son correctos. Entonces, si quieres decir, por ejemplo, estudiar coreano es fácil, diríamos, Han-gu-go-ru-l-kon-bu-ha-gi-ga-shibta. Te lo voy a dejar escrito. Han-gu-go-ru-l-kon-bu-ha-gi-ga-shibta. O peuda, vamos a utilizar, mira, uno menos común, peu-gi-ga. Aprender coreano es fácil. Que no, voy a poner Oriopta porque no es fácil. ¿Para qué no os sentáis mal? Porque no es fácil, realmente no es fácil. Hay que dedicar el tiempo, ¿sí? Han-gu-go-ru-l-peu-da sería aprender coreano. Y Giga-ho-riopta es ser difícil. Entonces, aprender coreano es difícil, podríamos decir. ¿De acuerdo? Entonces, Lara, es simplemente la manera de conectarlo con otros verbos. ¿Sí? Todo el que tenga duda, que explique algo y aún así le queda todavía la duda, me preguntáis de nuevo. A ver, ahí te dice, fácil para los coreanos. No, claro. El que es su lengua materna está tiradísimo, súper fácil. Pero los coreanos, cuando aprenden coreano, lo pasan mal. Les cuesta mucho, ¿eh? Mira, al principio les cuesta la pronunciación de la R. Esto, hay gente que naturalmente lo utiliza, lo sabe hacer, pero hay gente que no. Después, le cuesta diferenciar el masculino-femenino. Los artículos, el, la, un, una, lo pasan fatal. ¿Por qué aquí utiliza un? ¿Por qué utiliza él? Después, la conjugación de verbos. Yo, tú, él, ella. Es aprender cada una. Es aprender seis maneras diferentes de conjugarlo. Y después, los verbos irregulares. Los coreanos, pobrecillos, lo pasan muy mal. O sea, si conocéis a un coreano que habla español bien, aplaudirle porque no es fácil, ¿eh? No es fácil el esfuerzo que tienen que hacer para aprenderlo. Todas las lenguas tienen su dificultad. Así que, sí. Sí. Por eso, Amarita dice, fácil para los coreanos. El coreano es fácil, pero otras lenguas, no. Bueno, vamos a ver. Me tienen hasta caritas algunos champús. Dice, Fijaos, os digo. Chub es como siguiendo algo, ¿sí? Haciendo algo. Depende del contexto, ¿sí? En este caso es salpyoboda. Salpyoboda es mirar, observar, quedarse mirando algo. ¿De acuerdo? Entonces, como seguir mirando algo, tege shampoo. Tege es como la mayoría o gran parte de, ¿sí? Gran parte de, ¿sí? Gran parte de los champús. Kageokte. Sí, kageokte es la parte donde tiene el precio. Kage que es solo precio y el de es como para indicar el lugar. O sea, se refiere a la parte de abajo que tienen los precios. ¿Vale? Esa parte, sí, con las tiras. Dice, O yukchonon son, ¿sí? Como línea. Como que eran, que costaban entre O chonon, O chonon son cinco mil, y yukchonon son como seis mil. Entonces, la mayoría de champús varían entre cinco mil y seis mil wones. Dice, Abelita, nuestro idioma es más complicado, así dicen. No es fácil, pero sí que una vez que aprendes una de estas lenguas románicas, el español o el italiano o francés, te resulta muchísimo más fácil aprender otras. De hecho, a mí, como bilingüe de español y catalán, el portugués me resulta facilísimo. Porque cuando una palabra no se parece al español, curiosamente se parece al catalán. Y lo mismo sucede con el francés. El francés, si una palabra no se parece al español, se parece bastante más al catalán. Entonces, cuantas más lenguas románicas, de latín, digamos, de falla de latín, conoces, más fácil te resulta aprender otra lengua. Por eso, yo considero que es bueno, que la gente debería al menos saber una de las lenguas de origen latino. Dice, Perfecto, Chonzu. Muy bien, ¿sí? Aquí el jiman hace casi el mismo uso que nende, que es un pero. Como no es fácil, pero es muy divertido e interesante. Muy bien. Lara dice, Yo creo que el español es mucho más difícil que el coreano, por el tema de la conjugación de verbos. Sí. Porque cuando ellos lo pasan muy mal para aprender el presente, y los verbos irregulares, que hay muchísimos verbos irregulares, pues luego cuando les dices que tiene que aprenderse también el pasado, el futuro, el subjuntivo, que son diferentes conjugaciones, se ponen las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque además el pasado, no es solo un pasado, está el pretérito indefinido, pretérito perfecto, perfecto, es tres, pero todavía hay más. Por eso ellos lo pasan muy mal, ¿eh? Dice Carlos, me pasa lo mismo que el francés. Se me hace muy fácil, y ya llevo años aprendiendo francés. Claro. Sí, sí. Es muy fácil. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya ves, el precio de los champús en Corea es entre 5.000 y 6.000. Pasa un poquito más. Dice Carmen, yo soy de español y valenciano también, y ayer mi hijo me decía que el italiano es igual que el valenciano, pero añadiendo una E a todo. ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Hay como truquitos y cositas de pronunciación o de escritura incluso, que nos ayuden a hacerlo. Sí, sí. Pues Carmen, si te animas al italiano, dale, ¿eh? Dale. Lara, la otra vez una coreana me preguntó qué es el verbo subjuntivo y yo no sabía qué decirle. Es que es difícil, porque el subjuntivo, yo como profesor de español, el subjuntivo no existe en otras lenguas, no existe en inglés o en coreano, no existe. Entonces es difícil de explicar porque el subjuntivo lo tienes que aprender por los usos, ¿sí? Cuando se utiliza. Por ejemplo, el subjuntivo se utiliza... Bueno, es que ahora me toqué... Clase de español no es, pero el subjuntivo por usos. Lo que pasa es que nosotros, como españoles, como hispanoparlantes, mejor dicho, ¿vale? Que aquí hay gente de Latinoamérica también, aprendemos una lengua naturalmente, sin conocer la gramática. En este caso lo utilizamos y en este no. Muchas veces lo que decimos es que aquí utilizamos subjuntivo... No sé, me suena bien aquí. Y aquí no lo utilizamos porque... No sé, aquí no. Realmente nosotros no aprendemos gramática tal cual como lo hacen los extranjeros. Ellos aprenden la gramática y los usos. Por eso muchas veces muchos extranjeros os daréis cuenta que escriben mucho mejor que nosotros. Porque ellos desde el principio ya saben cómo escribir la gramática. ¿Sí? Y en el canal, ya digo, hay muchas coincidencias. Monse y Mar son de Almería. Y Monse y Mar se conocieron aquí en el chat, se agregaron por Instagram y el otro día quedaron juntas con tres chicas con... O sea, aquí la gente han surgido muchas uniones, ¿eh? Muchas amistades. Este canal estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso de cómo sois y todo. Siempre se cuela como antes hemos visto. El que decía Tetón, no me acuerdo lo que decía. Se cuela algún que otro, pero sí, sí. Chon, si ya somos los únicos de acá abajo, pues claro, hay gente de México... No, Amarita, Sara, que antes la saluda, también es de Argentina. Sara, que lleva muchísimo tiempo con nosotros desde YouTube. Desde YouTube, Sara. ¿Y quién más? ¿Quién más? Ahora mismo, no sé quién más había de Argentina. Sí, hay varios, hay varios, de verdad que... Lo que pasa es que no me acuerdo, ya sabéis mi memoria, pero hay de todo. Hay un poquito de todo. Sí, claro, yo sé porque algunos lo he sabido por el canal de YouTube, otros por aquí, mira, ¿ves Sara? Sí. Sí, hay gente de todos lados. La verdad es que conocer una lengua abre puertas. Yo... Yo considero que aprender una lengua es una afición muy buena. Muy buena. ¿Sí? Entonces, vale, dice, 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 ah, como, ah, esto pasa de kuchonon. Kuchonon es nueve mil. ¿Sí? Son nueve mil. Y nomo viene de sobrepasar. Entonces, oh, esto pasa de los nueve mil. ¿Sí? Entonces, claro, hay champús que son más caros. Dice, Kuchonge, han champú no un topisagi do hekkuyo. Kuchonge, chung es como en medio de, pero aquí dice como entre ellos, han champú, un champú, topisagi do hekkuyo. Topisada es como ser más caro. ¿Sí? Antes, Chonshu ha dicho, no muy pisada, ¿verdad? Pues aquí es el mismo pisada, pero con el to indica que más. Topisagi do hekkuyo. Y gido hekku es como que ha dicho eso. Dice, dice la de tibú, toda la razón. Yo estoy dando gramática española, pues estoy en la universidad y me estoy dando cuenta que no sé bien mi idioma. Solo lo hablo, pero de análisis morfológico, sintático, etcétera. Superman. Ajá, no sé ni la mía. Pero creo que es lo normal, porque crecemos aprendiendo así. Lo mismo es pasar con los coreanos. Si a un coreano le preguntáis algo de gramática, quizá no lo sabe. No sé por qué utiliza así. Muchos coreanos que entienden gramática bien es porque les ha tocado enseñar el coreano como profesores. Entonces, ellos sí que saben más o menos, porque en la experiencia les ha tocado. Pero la mayoría de coreanos nos pasa como nosotros, que no saben cómo explicarlo. Porque simplemente lo dice así y ya está. No sabe diferencia. La verdad es que yo soy de Argentina, Amorita, Chonsu, sí. Para hacer un canal con pocos espectadores ha conseguido hacer amistades, claro que sí. Pero por vosotros, no por el canal realmente. Porque la gente que está aprendiendo coreano, que le gustan estos directos y tal, sois los mejores. Así que es normal. Cuando se junta buena gente, salen buenos resultados, salen buenas cosas. Si hubiese alguien tóxico, si habéis alguien que molesta mucho, o que hace alguna cosa rara, o que de esto, entonces sí que habría mal rollo. Pero con lo bueno que eso es... Dice Carmen, qué bien. Yo ahora vivo en Madrid por trabajo, pero soy de Valencia también. Ah, vale. Vale, sí. Sí. Bueno, no tienes muy mal para ir a Valencia, ¿verdad, Carmen? Creo que con el AVE no hay directo. Me suena que muchos madrileños se van a Valencia para un poco para ir a la costa y eso. O que tienen casa de campo. Creo que no lo tienes del todo mal para ir a visitar a la familia, imagino. Lara. Nomo viene del verbo NOMTA que significa sobrepasar algo. ¿Vale? Entonces aquí dice IGONUN esto KUCHONON NOMO Entonces es como que pasa de los nueve mil uones. ¿Sí? Y lo que tú dices muy bien KUJUNGE KUJUNGE es como en medio de algo pero aquí dice en medio de tantos champús se refiere. Por eso detrás dice HAN SHAMPOO que es UN CHAMPOO. ¿Sí, Lara? Entonces NOMO significa sobrepasar como que hay más cantidad o en este caso el precio es más caro y KUJUNGE es como en medio de tal cosa. ¿Sí? Esther, lo siento me quedé sin batería no pasa nada. ¿Ya has llegado a casa, Esther? ¿Ya has llegado a tocar a cenar también? Alimentación importante. ¿Ha quedado claro, Lara? No me he acordado de decirlo que tengáis preparado libreta boli ¿Sí? para tomar notas aquí de lo que vamos viendo que ahí vocabulario que os interesa más o que otro. Este dice otro directo que ver en YouTube. No pasa nada. No pasa nada. La gracia de verlo en directo pues es eso que al menos puedes preguntar reaccionar al momento. ¿Sí? Mira, Malita yo noto todo así me gusta. Vamos a ver un poquito más Lara, imagino que ha quedado claro. Si no me preguntas de nuevo, ¿eh? Aquí no hay problema. Entonces ah, mira si está dibujada la cesta dice Penguin Y shampoo y shampoo este shampoo es como es como originariamente ¿Sí? O sea se refiere como en realidad como realmente es de una manera pero es como que el origen ¿Sí? Dice Iroke Pisa Iroke es como así y Pisa es como ser caro La terminación na es para preguntarse algo pero esto es muy informal ¿eh? Por eso simplemente está diciendo como Oh ¿Era así de caro este shampoo? ¿Era así de caro? Dice el Oh Mira, se está señalando con el dedo así, no me he fijado Dice Oh, pero mira Y Lara le pregunta Sí, sí, perfecto Otro ¿Por qué de Het Kuyo? Vale Sería Het Kuyo Het Kuyo Pero Kuyo es una manera un poquito más mona de hablar Entonces esto no lo apuntes Lara Esto no lo apuntes porque simplemente que ella como es un cómic lo escribe tal y como suena porque se puede ser un poco más mono pero no lo apuntes Esto no hace falta Simplemente sería Het Kuyo Het Kuyo Te lo escribo aquí ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué es para indicar que algo lo dice? Sí, este algo como cute algo más mono Sí, para hay mucho Por ejemplo decir yo también en vez de decir Nado dice Nado que seguramente lo habéis escuchado mucho Es otra manera mona de hablar Es una manera linda de hablar Lo hacen mucho más las mujeres Vale Vamos a ver Mepka Garikin Gosulboni Mepka Garikida Garikida es señalar o indicar ¿Sí? Got es lugar Aquí simplemente más que lugar es como señalando un sitio ¿Sí? Una parte y Boda Boda es ver ¿Sí? Como señalando No, viendo el lugar que señala Mep Vamos a ver cómo continúa Oh Ya veo Dice 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 Es el mismo verbo de antes Nomo Lara Pero aquí Nomton para indicar para conectarlo con la siguiente ¿Sí? Y Guishampu Guishampu es como ese champú Entonces Ah Ese champú Ah uno de esos champús ¿Sí? Sobrepasaba que sobrepasa de nueve mil ¿Sí? Entonces uno sobrepasa de nueve mil uones Duge es como dos Manon es como diez mil Y es como no es como creo que o es que depende de contexto Como no será que dos son diez mil Me pasa que es un precio bastante exagerado solo nueve mil uno y dos que sean diez mil es un poco muy desequilibrado ¿No? Diferencia de solo mil uones Entonces Ingot Anida es como esta cosa no es y el Geso es como de suposición Simplemente suposición ¿Vale? Aquí el don sí que es una gramática más complicada que el don de hecho si os gusta hay un canal de Instagram Topicand que justo Topicand antes lo he visto Ha subido un proverbio con esta gramática Parece que en Telegram están viéndolo Creo que tiene un canal de Telegram y hacen gramática o cosas y ella está aprendiendo coreano pero a la vez que aprende pues lo comparte y hace cosas por su canal de Telegram ¿Sí? Carmen Bien visto Serán dos por uno Vamos a ver Vamos a ver cómo continúa Dice ¡Wow! Sada Claro Si dos valen solo dos son diez mil sería como cinco mil y cinco mil Hanke wa Tugeye Kagyok Chai Non la wo hadaga Hanke ¿Sí? Uno y Tuge dos Kagyok Chai Kagyok lo hemos visto antes que es el precio y Chai significa diferencia Es la diferencia Entonces aquí sería como la diferencia de precio Entonces la diferencia de precio entre uno y dos Shampoos Non lo wo hadaga ¿Sí? Non lo wo No lapta sería pero non lo wo hadaga es como asustar o sorprender En este caso fijaos que no es asustar no están asustados de miedo es sorprender ¿Sí? Entonces por contexto dependerá Entonces los dos Sada Pi Sada hemos visto que era caro Quitándole el pi queda Sada que es ser barato Fácil de recordar ¿Verdad? Esto como vocabulario Vale Kapsa aquí De repente Vale es un un trabajador ¿No? de la del mercado dice Ne como si dice Está mal escrito Sería Chincha Yeyo Pero sí que se puede pronunciar así Chincha Yeyo Él como A ver Pensa que como está aprendiendo coreano no habla del todo bien Entonces aquí sería Chincha Yeyo Pero habla de manera muy sencilla y se confunde a veces ¿Sí? Entonces está mal ¿Eh? Es Chincha Yeyo Le dice ¿Esto de verdad es solo diez mil vale diez mil wones? A ver qué dice Ah Es una es verdad es una permanente No me había dado cuenta es una señora no es un hombre una señora que es típico las señoras en los supermercados dice Yoppe Kishidon Chihon Ayumon Ike Yoppe es al lado Kishida es el verbo Ita pero en honorífico ¿Sí? Fijaos Ita es estar o haber que antes hemos visto Ita Pues Ita en este caso en honorífico sería Kishida ¿Sí? Entonces Chihon es empleado trabajador y Ayumon es como la señora mayor ¿Sí? Ayuma pero es un poco informal decir Ayuma Ayumon es un poquito más formal Entonces La a el que es a la ¿Sí? A la empleada ¿Sí? A la señora empleada que estaba al lado Yoppe Kishidon que estaba al lado Kup Chilmun Hanun Net Chilmun es pregunta Chilmun nada es preguntar Y Kup viene de Kupada que es urgente Entonces un poco a prisas ¿Sí? Bueno le pregunto así de manera de prisa urgentemente Vamos a ver qué le pregunto ¿Sí? Si voy muy rápido me lo decís ¿Eh? Ah vale responde Ne Kuka Gyo Masa Si Ese precio es el correcto ¿Sí? Mata es como ser correcto Ayu Mon nikeso Hwa gint te da pul he chushija ajumoni queso Aquí no es que aquí es queso que es desde la ¿Sí? La señora mayor huagin es como confirmar y te te da pada es responder Entonces ¿Cómo digo? Confirmo ¿Sí? La duda con la señora ¿Sí? Aparte Al partir de la señora mayor ¿Sí? Chushija Este ya por si pregunta Lara Lara porque hemos visto antes un ya pero es otro ya este este ya es simplemente para unir frases también ¿Sí? Como para explicar un resultado pasa que la narración se va conectando ¿Sí? A veces sí o no por eso queda un poquito como que le falta algo más a veces ¿Sí? Bueno tenemos aquí han encontrado eso dos champús que van en diez mil o sea la mitad serían cinco mil cada uno se han sorprendido mucho Igo Igo dice esto esto Harae Kuchonon Chari Shampoo Garikimyo Ah Mio es como mientras Garikida lo hemos visto antes que era señalar o indicar y uno ¿Sí? Kugon Chari Shampoo o sea él está lo lo ha ¿Cómo digo? Ha confirmado con la señora mayor mientras le enseñaba el que uno un shampoo vale nueve mil le dice Igo Igo esto esto Igo pavo ¿Qué tonto que es? Dice pavo es como tonto y se lo hizo una señora ay pobre quiere decir que nadie comprará ¿no? uno si es tan caro que vale casi el doble el ser como satisfecho y pavo es expresión entonces es como que Mep con una expresión de satisfacción le dice ay este sol aquí es un poco tonto es que Mep tiene unas ideas se recuerde cada cosa ya lo veis mira mira que contento te manjok te lo hemos visto en los hanjas semanales te es como grande y manjok es satisfacción entonces te manjok es gran satisfacción sería que está muy satisfecho se utiliza mucho esto pasa que se escribiría si fuese solo con con caracteres hay con el hangul sería así pero muchas veces se mezcla como ya lo saben la gente de Norman sabe que eso es te no se confunde que contento con sus dos champús creo que de esta manera shopping ir de compras machigo machida es terminar machida es como finalizar algo entonces terminan las compras así y nao no de y saliendo nao de salir y aquí el no de no es esto y lo otro es como un pero nao no de ¿por qué no es una conexión y y? porque tenemos machigo este es un y entonces de esta manera terminamos de comprar y salimos ¿sí? salimos pero vamos a ver qué pasa con este pero ah con expresión un poco seria y pengüin we 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pengüin ahora so ahora so como pengüin ahora lo entiendo ahora lo entiendo ahora so es como ya lo sé o lo entiendo o para afirmar algo ¿sí? en este caso es como ya entiendo ya sé por qué se sorprende dice acá es como hace un momento sí, hace varios minutos te bubun esto es como la mayoría ¿sí? antes hemos visto te ge que era como gran parte de te bubun es como la mayoría sinceramente en España lo utiliza lo utiliza bastante igual hace un momento la mayoría de champús ocho won ocho no y ochana ocho no sí cinco mil y chana es como ¿cómo digo? es como un chio o sí aquí lo que está diciendo es hace un momento los champús eran de valían la mayoría de champús valían cinco mil ¿verdad? el chana esto lo escucharéis mucho también en las series coreanas ¿verdad? ¿que os suena? y dice oh sí, sí esto es caro el ne esto indica sorpresa dice esto es primero de de comercio dice cuando es uno es un es un champú caro pero si compra dos originalmente de ese de ese precio mucho más sada es ser barato entonces sada es ser barato verse como mucho más barato bueno lo que viene a decir es fácil que cuando cuando ves un champú solo lo ves muy caro pero cuando lo ves con otro más dos es mucho más barato entonces te llamas la atención dice Esther la terminación es el posesivo sí 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 ¿dónde está? ah originalmente es como a ver cómo lo traducimos del precio original podríamos decir Esther del precio original aquí del precio original George dice Chana creo que es para enfatizar algo que ya se sabe es para confirmar con la otra persona y como tú dices de que ya sabe la otra persona al principio ¿sí? como quizás la otra persona te dice uff yo quiero comer un poco más y dices pango mochana pero no acabas de comer entonces es un poquito no enfatizar es un poquito de queja incluso depende como Esther no 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 ni básico ni nada hay que preguntarlo porque antes lo he traducido como un adverbio ¿sí? como originariamente pero aquí se convierte en un sustantivo ¿sí? del precio original aunque en español se traduce como adjetivo estas cosas pueden confundir buena pregunta buena pregunta vale entonces ya he entendido si compramos dos mucho más es otra manera de decir precio así que los dos son lo mismo y viene de ser barato o si compro dos es mucho más barato es como decir o pensar pensando esto y toda la tira cómica de este personaje Google sale de y lo compra de esa manera el también es como para confirmar con otra persona ¿sí? porque se lo está contando toda a Penguin ¿sí? Penguin si hace esto es de esta manera ¿no? Exacto pero viendo cómo es los otros champús que valen 5.000 comprando dos champús es lo mismo quiere decir que realmente champús individuales valen 5.000 o así y aquí comprando estos dos también valdrán 5.000 igual entonces realmente él ha escogido esos dos porque había uno que era mucho más caro de 9.000 y se pensaba que comprando ese pues está comprando más barato pero realmente los otros champús ya valían 5.000 entonces está comprando al mismo precio dice uno es mucho más caro si tiene el precio mucho más caro comprando dos parece que está haciendo un descuento muy grande y en realidad están vendiendo dos champús de una vez ¿sí? o sea es un plan para que tú pienses de otra manera y compres dos champús en vez de uno exacto inteligente es como pensándolo es como pensándolo un poco de verdad puede ser de esa manera realmente puede ser de esa manera sí, es verdad originalmente ese champú realmente no era así de caro antes entonces es una estrategia de marketing o de comercial para que la gente se piense que oh, pues es mucho más barato voy a comprar así y quizás el champú hace unos meses valía solo 5.000 ¿sabéis? entonces se pone al lado uno más caro y se consigue eso Dice soy yo el tonto y pone antes hemos visto que era como gran satisfacción y ahora pone desilman desilman es ¿cómo se dice? decepción desilman es gran decepción ay, me he pasado cuenta de que el tontito era él el tontito era él pero bueno aquí cada uno que gaste al fin y al cabo los champús los va a utilizar igual si compra antes pues bueno ya los tiene ay, se pensaba que era un milisto que lo había hecho muy bien bueno ya veis, ya veis eso sí que tenéis que daros cuenta cuando compráis y tenéis cuidado de estas cosas por eso digo yo que yo solo compro cuando necesito algo si hay alguna oferta entonces, bien y si no pues también no pasa nada ahí estamos dice Carlos Garza Medbago sí, pobrecito se reía del champú ese solitario pero realmente es él que nos ha dado cuenta hasta luego de la estrategia de marketing bueno vamos con el siguiente oye, vamos lentitos porque estamos esperando muchas cosas Nal Chohanen Mankum ¿sí? Nal es Narul a mí es una contracción Choha es gustar y Mankum es tanto como tanto como ¿sí? yo me acabo del café ya toca estar despierto ¿eh? vale entonces Nal Chohanen Mankum ¿sí? tanto como te gusto sería tanto como te gusto vamos a ver hoy parece que has empezado con la moraleja de ese capítulo ¿qué quieres decir Carmen con eso? me parece que has empezado ¡ah! ¿porque se me ha cortado el directo? ¿por qué? explícamelo explícamelo Carmen que no caiga ahora en el sueño estoy estoy como estoy explícamelo bueno mientras vamos leyendo un poquito dice Penguin ¿ah sí? ¡ah! sí, sí, sí tienes razón cuando decías que no compras por comprar sí sí y a veces yo si compro alguna cosa que me guste eso aunque sea un poquito más cara prefiero comprarla porque sé que me durará mucho tiempo sé que me durará mucho tiempo o sea no me sabe mal comprar algo un poquito más caro o así sí, sí de verdad tienes razón Carmen totalmente moraleja Carlos David dice me tengo que retirar adiós Carlos David cuídate mucho que vaya muy bien buen fin de semana vamos a ver entonces eh pasa igual a Carmen dice sí que vaya muy bien el domingo y ya el resto de semana a ver si nos vemos la próxima que ya empezamos febrero cómo pasa el tiempo ha pasado volando ha pasado volando enero clarita un mes ya también pasa tiempo volando bueno Pengwin explica dice vale muy buena frase esta apuntáosla bien dice es como el sujeto es como habitualmente como en el momento es como estos días se refiere más ¿sí? como estos días irón Pyohyunul irón es como este tipo de y Pyohyun es expresión ¿sí? pero no es expresión física facial es una expresión escrita o de hablar ¿vale? 자주 es a menudo y 해요 es hacer entonces Mep estos días hace este tipo de expresiones utiliza Amalita sí un mes un mes un mes porque nació a finales de diciembre y ya estamos a finales de enero sí volando pasa el tiempo vale la expresión es esta estructura es me gustas tanto como ya está las dos cosas porque es lo mismo por ejemplo es como por ejemplo tenemos el taekwondo que el taekwondo le gusta tanto como Corea y me no Pengui le gusta tanto como imagino que Saturno así como un planeta es como por tamaño o grandes ah no Uju Uju es mucho más ya veréis sí Carlos la palabra un poquito más complicada es Pyongso que Pyongso es como no sé cómo te decirlo exactamente pero es como lo habitual o lo corriente por eso aquí es más como estos días ¿sí? pienso estos días Amalita lo siento tengo todavía pensado creo que ponerlo por aquí hacer como una especie de 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 medidor de tiempo de y poner el ¿cómo era? como dije esa vez bostezómetro así que cada vez que haga un bostezo ponerlo ¿sí? y hacer no sé algún tipo de juego o algo así no sé no sé algo voy a hacer es que estos días no me he puesto para editar presentaciones y cositas si no ya estaría pero a ver si me acuerdo no lo sienta se lo tembró yo un poco o sea es que ¿sabéis lo que va a pasar? ahora bostezo porque es muy temprano ¿sí? el directo lo hemos empezado a las 5 de la madrugada para mí pero es que cuando vaya a España quizá voy a bostezar porque voy a hacer los directos bastante tarde por la noche entonces sea como sea me vais a ver mínimo un bostezo en todos los directos creo yo a no ser que lo haga yo en otro momento sea como sea así que mejor acostumbrarse mejor acostumbrarse entonces vamos a ver ¿sí? vamos a ver la expresión vale esta es la expresión y dice Ah no es Seúl no como Corea vale dice me gusta tanto si seúl así que es Seúl me ha dicho a mí me gusta el taekwondo tanto como Seúl así de grande es dice penguínul jo hanen maomun peichang hanen uju mankumida vale aquí uju es el universo yo pensé que era Saturno pero no es el universo y peichang hata es como extendiéndose entonces lo que le ha dicho que es bastante bonito es a mí me gusta penguín me gusta tanto como el el universo extendiéndose yo lo que interpreto con eso es que cada vez le gusta más porque el universo se va extendiendo no sé si os lo sabéis es bonito bonito dice irón yegi dirío irón este tipo yegi es como de conversación o algo que explicar y y es el plural entonces sí algo más así exacto Carlos Garza sí que cada vez le gusta más sí no lo sientas solo te enrollo un poco no hay problema ahorita aquí vamos sí sí bonito bonito lo que ha dicho pues ahora utiliza muchas de estas expresiones vamos a ver qué sucede handbonun date who handbonun es una vez date es la cita y who es como después entonces una vez después de la cita es tomar el metro chiburo es hacia casa y kare nonde kada es ir rio da es como de intentar algo y nonde es un pero esto simplemente es una vez después de una cita íbamos a casa íbamos a montar en metro para ir a casa pero barrio la parada de metro de mi barrio no hace falta que me acompañes parece que Mep es un caballero que la acompaña siempre hasta la estación de metro se repite el Pyeongse dice diciéndole que era hora tarde como de costumbre como es habitualmente antes Pyeongse me he dicho que era el soler pues por eso traduzco así es como acompañar algún sitio anado es la negación no acompaña a alguien y tenda aquí es como ser de esta manera entonces que no hacía falta acompañarle y llegué le dije le expliqué hay un problema con el metro a veces en Corea y más ahora con coronavirus imagino tiene hora punta no una punta sino hora límite que se puede subir gente entonces en este caso aquí se refiere que como es tan tarde que mejor no la acompañe hasta la propia parada de ella simplemente que se vaya por su cuenta sin dar tanta vuelta dar tanta vuelta imagino dice Marita anda a dormir estás recansado luego no queda mucho de directo media horita más a ver si nos da tiempo de leer un capítulo más aparte de este dice te acompañaré te acompañaré el es un futuro pero para indicar algo seguro o alguna promesa como voy a hacerlo así seguro ¿qué? vale y él se ría ¿sí? ¿hihihihi? ¿crom? ¿odí casi 갈지 penguini 정해줘? ¿crom? ¿crom? ¿entonces? ¿crom? ¿odí casi hasta dónde 갈지 ir penguini 정해줘? ¿crom? es como decidir entonces entonces él dice literalmente entonces penguini decide hasta dónde te acompaño después debajo dice pero es como extenderse y es como ambiente entonces pero el ambiente que se expandía boni ¿sí? viéndolo kanungan moli él sí ir akanungada es como poder y moli es lejos con kagoshita que es credir entonces kanungan moli kagoshichi anungot katten parece que no quiere ir muy lejos sí boni kanungan moli sí le kanungada es como posible y moli lejos y kagoshi chianta es como no querer ir ¿sí? katten vale dice lara profe puedes poner otra vez la parte donde él le dice que la acompaña así lo copio sí ahora te lo pongo y kagoshi dice profe ¿qué es kalji? ¿dónde sería kalji ah sí aquí ¿dónde kalji kalji es una manera de conectarlo también Carlos y hay dos no hay tres realmente perdón dependiendo de si es presente pasado o futuro si es en pasado sería con el n kanji chongada decidir decidiste si escoger aquí como es el futuro que decidas lo pone en futuro que es con la l ¿sí? o decide hasta donde te acompaño por eso lji si es como en presente simplemente kanunji ¿sí? está decidiendo lara dice profe puedes poner la parte sí espera aquí ¿lo ves bien? dice 그럼 entonces 그럼 chogum man chogum es un poco man solo solo un poco terio da ajuda terio da ayuda es acompañar a alguien y el que la gramática esta es de futuro pero para prometer algo ¿sí? entonces entonces solo te acompaño un poco si está diciendo eso vale eso no sabía gracias sí sí Carlos hay cositas así un poco complicadillas que se cuelan se cuelan ¿cruende? ¿pumiro boni? ah sí ya está preparada ella para eso dice kensure chan nan kika pal don an chon y lo que para yo dice kensure es como sin motivo o sin nada especial chan nan broma y kika chan nan kika es como hacer una broma que va con pal don hata pero sí simplemente hacer hacer una broma sin motivo o sin razón alguna y lo dije de esta manera a ver que me acompañes con lo mucho que me quieras ¿sí? vamos a ver lo mucho que le quieres quizá no me acompaña mmm kure 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 kukkaji te ryo da julke nan penguin no mo chan ikka o dice kure vale entonces kure 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 te ryo da julke te acompaño hasta el final nan penguin no mo chan ikka porque a mí me gustas mucho penguin la terminación es nikka que también hay hay vídeo en youtube le ha gustado ella dice mira hihit sashirun kunyan kumari tukkoshi pozo kuenih ebon so dia nepto pigo nanika onurun nahonja so ga ke hihit es simplemente la risa es una risilla dice sashil la verdad kunyan simplemente kumal esa palabra o esas frases y esas palabras aquí tukkoshi pozo tukkoshi ta es como querer escuchar keini suficientemente hebon so dia es algo que hemos escuchado porque so dia es un sonido mep do pigo nanika como mep también estaba cansado onurun nahonja so ga ke yaire yo sola hoy vale mep penguin oh que romántico que romántico por cierto que no se si has dicho algo al respecto 500 subs en twitch ya ayer lo comenté ayer lo comenté 500 suscriptores en twitch si si ahí vamos creciendo poquito a poco dice penguin ah penguin en sanzangun ah por eso hay como estas nubes ah vale vale detrás es la imaginación de penguin uff pues va a pasar algo bastante diferente dice penguin en sanzangun la imaginación la imaginación de penguin eh mep te yul ironga yondonde oh de chun ah de chun es como de cualquier manera irongo de este tipo yondonde era de sería de esta manera vale está esperando la reacción está esperando la reacción oh itchana oh como verdad que algo no uy escucha Clara llorar pobrecita eh dice oh itchana como que pasa alguna cosa le quiero explicar un momento eh termino esto y voy a ver que le pasa mega penguino saraganan maomun o mega yo eh mi corazón maom es corazón entonces como quiero a penguin si dice iljong gojong que cabrón solo una parada de metro terim shimpung dice terim eso shimpung kaiya dice yo te quiero solo una parada de si has escuchado chunshu puede ser puede ser porque habrá salido de la habitación a mi esposa para darle algo está bien lo que pasa que ahora pues eso tendrá hambre se ha despertado para comer entonces eh me dice que la quiere a a penguin pero solo hasta una parada o sea mira se sorprende mucho está bien está bien shunshu más grande es que un mes pasa volando dice 근데 내가 감자탕 que que curioso dice pero a mí el 감자탕 좋아하는 maumun de gustarme muy si el micromito ya el micromito micrometro el micromitro es muy poquito ¿no? ¿ya lo está haciendo cálculos? madre mía crónica diez no sé ni cómo leerlo dice han chong go jang man kagetan en ya gie micromitro el sota y go jie entonces un una estación de metro ir decir que voy a una estación de metro comparado con un micrometro ¿sí? es mucho ¿no? om chong na jie dice es mucho ¿verdad? vale o sea MEP está comparando una parada de metro simplemente con lo que lo mucho que le gusta esa sopa por eso tres puntitos om chong nage mako siptago om chong nage mako siptago como quiero de verdad quiero creer mata es como ser correcto y kusipta es como querer algo y om chong nage es que es mucho entonces bueno pues quiero escucharte quiero saber o quiero sí confirmar que es mucho que me quieres mucho a mí me quieres mucho muchas gracias sí komapsuda es una manera de decir gracias pero komapsuda es de es muy formal o incluso de dialecto de jeju y pues thank you así en grande o sea esto es una manera de decir que muchas gracias por quererme tanto pero es irónicamente porque una parada de metro es acompañarla casi nada es casi sino acompañarla por eso sí se lo toma un poco en broma ay dios vale yo creo nos da tiempo de leer uno más lo voy a dejar preparado pero antes voy a ver aclarar un momentito vale vuelvo un momento a ver déjame parar esto aquí a repetirlo gracias Gracias. 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 Pues me sorprende que se haya incluso oído, se haya oído a la niña, pero sí. Bueno, a ver si en un futuro puedo presentárosla, a ver si, ya digo, ¿y tu mujer cómo está? Esther, pues cansada, y mucho más cansada que yo está, porque yo sí que cuando ella pues está mamando o algo, pues sí que puedo dormir un poquito, si me dice como, ayúdame a cambiarle pañal o algo, entonces yo me despierto de esto y lo hago todo, pero ella está más cansada porque tiene que estar con el bebé dándole de mamar y todo, y yo tengo que salir a trabajar también, varios días a la semana trabajo en una escuela enseñando español y ahí se queda sola, a no ser que estén mis suegros o algo, por eso. Amelita también la escuchó, luego voy a escuchar el directo a ver si se oye, a ver cómo se oye, qué curioso, pues es la primera vez que se oye la voz de Clara en directo. Bueno, Carmen, sí la hemos oído con ganas de conocerla. La método dice, ¿le enseñarás español en casa a tu peque? Sí, de hecho tenemos un problema, yo quería que mi esposa le hablara solo un coreano, pero con mi esposa, mi esposa habla muy bien español, habla también español cuando nos peleamos, mi esposa me gana en español, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que ella habla mucho español, habla muy bien el español y está acostumbrada, pues, muchas veces a hablarme en español. Entonces, cuando empezó el embarazo y eso, yo le hablaba mucho al bebé, en la barriga, y mi esposa también le hablaba en español. ¿Qué pasa? Que está mal acostumbrada. Y mi esposa también le habla mucho en español. Sí, en coreano, pero la idea era que yo le hablara solo en español y mi esposa solo en coreano. Pero mi esposa, pues, también le habla mucho en español. No sé. Si estamos aquí, pues, no tendrá problema por el coreano. Si estamos en España, pues, el español y el catalán. Pero no sé. Ya veremos. ¿Qué más? Por eso que la vetibú le enseñaré español sí o sí, porque yo lo hablo. Porque yo lo hablo y mi familia también quiero que lo entienda. Lo que no sé si el catalán también le enseñaré. O ya es añadir otra lengua. Si vive en Cataluña, seguro que sí. Pero bueno. Amalita. Mira, Amalita dice que no la escuché. Luego en el directo. Ah. Ah, vale. Porque antes Amalita has dicho yo la escuché, pero era no la escuché. Ah, vale. Darle el pecho es lo mejor para las dos. Cuando tienes un bebé a la noche, un ojo lo tienes abierto y el otro cerrado. Puf, los primeros días. Chonshu, ya te digo, ¿eh? Los primeros días, mirando a ver si está bien. Mal. Sí, sí, se ha oído. Muy lejano, pero sí. Quiere participar en la clase. Poquita sí. Los coreanos que viven acá hablan fluidamente los dos idiomas. Qué bueno. Qué bueno. La idea es esa. Que pueda aprender, que sea bilingüe, al menos. Claro, pero es una ventaja aprender desde pequeño. Se adquieren los conocimientos mejor. Exacto. Lo mismo me pasa a mí con el catalán y el español, bilingüe. Que cambiamos el chip, Esther. Bueno, y Carmen también, porque con el valenciano imagino que lo mismo. Es cambiar un poco el chip y ya automáticamente hablas una lengua u otra. Ser bilingüe de verdad que es algo muy, muy... Pienso que es una ventaja. Pienso que es una ventaja, de verdad. Vale, vamos a ver este capítulo antes de que se me acabe la batería de los auriculares. Mira, ondungham mi chun sambul. Vale, ondungham es como algo absurdo o ridículo. Pero es un verbo adjetival, ¿eh? Es ondunghada. Pero aquí con la M se convierte en un sustantivo. Y chun sambul. Chun es del verbo chuda y sambul es regalo. Entonces, es un regalo absurdo que se da, ¿sí? Si es lo mismo, en realidad no te das cuenta. Exacto, Carmen, ¿sí? Sin pensarlo. Muchas veces me preguntan, ¿y tú sueñas en español o en catalán o en qué? No lo sé, no lo sé. Porque depende de cuándo, sí. Utilizo un otro. Mar, aclaro Mar también, que es de Exalt de Mallorca. Yo también soy bilingüe. Pienso y hablo tanto en castellano como en catalán, sí. A mí me ha pasado, una vez me pasó, que enseñando español solo me venía a la cabeza la palabra en catalán. La palabra codo. Yo quería decir en español codo y no me salía. Me salía en catalán, que en catalán yo imagino que colza no lo he utilizado en mi vida. En mi vida he dicho yo colza en una frase o para explicar algo. Y en cambio ese día se me olvidó en español y solo me acordaba en catalán. A veces, no sé, no sé si es la mente o qué. Tiene unas cosas. Esther, sí, cuando son lenguas maternas se cambia el chip enseguida. Y tengo la teoría de que el cerebro del políglota tiene que crear una habilidad para la retentiva lingüística. Ah, puede ser, sí, Esther. Sí, sí, sí. Rosy, la vamos a hacer políglota va a tener madrinas, las que se quieran apuntar, de varias partes del mundo. Ay, qué bueno. Chonsu, ya a veces en mis sueños hablo todos los idiomas que sé. Qué bueno. Chonsu, ¿eso significa inglés, coreano, español? ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, vamos viendo el capítulo, ¿eh? Mira, un poco diferente el peinado. Porque tiene como una cinta, un lacito. Dice A ver, este capítulo tiene pinta de que hago a los anuncios. Ah, Chonsu, guaraní también. Claro, 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 en Paraguay. Pues yo no sé a veces si sueño en una lengua u otra. Yo creo que tampoco me doy cuenta. Simplemente comprendo a las otras personas y ya está. Vale. No sé si se ha terminado ya el anuncio. Ah, vale. El español y el guaraní son mis lenguas maternas. Vale. Vale, imagino que ya habrá terminado el anuncio. Es que no sé de cuánto tiempo son. Me imagino que sí. Mira. Sorpresa. Matt Chris dice Oh my god, Chonsu, yo también soy de Paraguay. Que Matt Chris justo hoy se ha unido. Hace dos horitas. Casualidades. Ya lo he dicho yo. Qué muchas casualidades. Chonsu, yo en mi día a día tengo expresiones de lenguas que casi no uso. Se te quedan. Y ya fueron parte de tu personalidad. Exacto. Eso es. Este. Sí. Que... De hecho, Chonsu, antes creo que te he preguntado. Estás mejor, ¿verdad? Que la semana pasada estabas así, así. Ya estás mejor, ¿no? Mi abuela paterna era del campo y ella solamente entendía guaraní. Ah, interesante. Claro, pues te tocaba solo guaraní. Claro, estoy pensando que mis suegros hablan dialecto de Busan. Yo creo que algo se le va a pegar del acento, al menos a la niña. Ya veremos, ya veremos. Tiempo a tiempo. Bueno, entonces aquí dice, mira, ontungan hendong. Hendong es como movimiento o acción. Y ontungan hemos dicho que era algo absurdo o ridículo. Hagi ramyon es como hacer, ¿sí? Si, ramyon es como hacer, si, no sé qué. No es ramyon de comer ramyon. Es si quiere hacer un... Un, no sé, quizá un gesto, una acción un poco ridícula. O diez o do. Sea donde sea. Pachiji anul. ¿Sí? Sin caer en el lugar. Entonces significa que, y sin importar el lugar en el que sea, si quiere hacer algo ridículo, pues lo hace. ¿Sí? Se refiere a... Ah, por eso. Ontungan. ¿Sí? Como el rey de los ridículos. ¿Sí? El rey de las ridiculeces. Quiere decir que Mep no tiene vergüenza. Puede hacer cualquier cosa ridícula o tonta en cualquier sitio. No siente esa vergüenza. ¿Sí? Por eso se llama ontungan. El rey de los... No sé. El rey de las absurdeces. El rey de las cosas ridículas, podríamos traducirlo. ¿Sí? WANG el rey. Ontungan. Vamos a ver. Dice... PENGUIN, narraba. PENGUIN, mira. Mira, mira, mira. Han bonen una vez. Siluk, siluk es movimiento. ¿Sí? Plop, plop. Dice... 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 Mep se puso a bailar de repente. ¿Cómo? ¿Sí? Como un movimiento. O esto. Abajo, arriba. Como si no tuviese final. ¿Sí? Me son sueltas con los... Con los Instagram. Pues, a ver. Si Instagram me está siguiendo el de... Si Instagram me está siguiendo el de canal... No somos muchos, ¿eh? Somos unos... Quinientos y pico. ¿Sí? Amalita sí. Sí, lo dijo la semana pasada. Claro, Amalita no estuvo la semana pasada. Quizás se lo... Se lo perdió. Pero sí, Chonsu estuvo... No estuvo fino. No estuvo fino. Bueno... Penguin se ríe. Dice... Oiga opso... Naonun... ¿Sí? Oiga opta es como que... No sé cómo te lo decir exactamente, pero es como... Cuando es algo muy gracioso y lo dices así. Como que... ¡Ah! La verdad que no... Qué ridículo. Que es lo máximo de la risa. Oiga opso... Naonun hot usum. ¿Sí? Como... Sí. Como no... Como riéndose mucho. Como... Sí. Sí. Hot usum es como reírse. Mucho. Hot es como de caliente. Y usum es risa. A ver. Vamos a ver. Chal... Koptara. Caminando. Bien. ¿Sí? Dara es como haciendo una acción. Caminando bien. Chuk, chuk, chuk. Hace el movimiento. Chal... Mientras come. Chuk, chuk, chuk. Bueno, parece que le dio por bailar así. Ah, chincham. Mumaligeta. Ah, le da mucha vergüenza. Que baila así. En lo que hay. Hay gente que somos muy expresivos. Dice Kasumi Akira. Saludos, eh. Kasumi, que le has dicho que no te he saludado antes. Dice... Tengo cuatro idiomas al día. Sueño y pienso en todas las lenguas. Mi padre habla italiano. Mi madre, español. Inglés con mi pareja y holandés diario. En Holanda, holandés e inglés sin obligatorios hasta la universidad. Estudio japonés todos los días y mandalinos domingos. Coreano solo lo aprendo para evitar leer subtítulos de las series coreanas. Oh, impresionante, Kasumi. Impresionante, eh. ¿Qué nos dice? Qué bonito es el coreano. Suena bonito en mis oídos. Tengo que seguirte más. Kasumi, si tienes tiempo, pues aquí estamos aprendiendo, repasando gramática, vocabulario. Vemos también, reaccionamos los bienes a series coreanas. Sí, sí. Y Chonsu, sí, está re mal. Hasta los ojos mardían. Sí, amalita. ¿Estás bien? Sí, recuperado, ¿verdad? Está bien tierno las imágenes, sí. Lupita, es un cómic bastante, no infantil, pero sí que es bastante mono. Y el estilo de esta, de la ilustradora, va mejorando mucho más. Los últimos capítulos son muy, 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 están muy bien dibujados. De verdad, están muy bien. Total, que le da mucha vergüenza a Penguin. Kuroda boriri izoso. A ver aquí. Kachina wa irulbogo tashitora nante. Vale, kuroda. En un momento así, dice, boril es como que hacer, ¿sí? Como un compromiso o algo que hacer. De esta manera, cuando tuvimos que hacer una cosa, así como tuvimos un compromiso, kachina wa, salimos juntos, irulbogo, sí, vemos la cosa, tashi duraganunde, y regresamos de nuevo, ¿sí? Sí, simplemente, y de esta manera, sí, explicando que se pone a bailar de repente, cuando teníamos compromisos, un día que teníamos compromisos, salimos juntos, hicimos lo que teníamos que hacer y ya volvíamos de camino. Vamos a ver qué pasa. Kazumi habla 80 idiomas y yo apenas he hablado español. Pero eso es porque Kazumi en este... ha tenido, ¿cómo lo digo? Un ambiente que sea adecuado para eso, para que tenga que hablar todas las lenguas. Muchas veces, si no tienes... no estás en un lugar donde se practica esa lengua, no tienes oportunidad de practicarla bien. Por eso, Kazumi en su caso, con la pareja, por su padre, por su madre, por estar en Holanda, todo sea adecuado de manera de que pueda practicar a menudo las lenguas, ¿sí? Entonces las mantiene. Pero, por ejemplo, yo también, yo empecé a estudiar alemán, porque yo he trabajado en una academia, que había muchos profesores de alemán, y haciendo amistad, pues preguntaba cada día. Y, claro, cuando dejé ya de trabajar en esa academia, pues ya no volví a aprender alemán, porque no me salía cuenta, no tenía uso practicarlo para mí, ¿sí? Aunque me hubiese gustado continuar. Eso un poco más depende de la situación y cómo estás. Sí, lo he hecho en su... Sí. Sí. Se ríe, Esther, de la... De comentario. Que cada uno, sí, aficiones y eso, lo que pueda. Sí. Pues el dengue, no sé si es... En España también es habitual. Hay gente... Porque yo lo he escuchado poco, el dengue. Dicen... Para, iban juntos. Y, en la calle, YEPBUN GAGE. YEPBUN es bonita. Y GAGE es tienda. Una tienda bonita. NUNE TRIDA. NUNE TRIDA es como que se clavan los ojos. Entonces, parece que Penguin, yendo... Le vino como esta tienda y se queda mirando. Dice... CHAMSI KUYONG HARYOGO. CHAMSI es un momentito. KUYONG HARYOGO es... KUYONG es observar. De hecho, cuando vayáis a una tienda... Y... Son un poco pesados en las tiendas aquí los coreanos. Son como los bazares chinos en España. Que los tienes detrás y te dicen... ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Para ayudarte y que vayas más rápido. Pues en Corea también son un poco así. Si necesita ayuda, pues rapidito te preguntan. Y no. Y una manera para un poco deshacerte ellos es decir esto, ¿sí? Ah. KUYONG KUYONG HEOMO. KUYONG HAM NIDAMO. Estoy observando. Estoy mirando. Sería. Con el KUYONG ATA. ¿Sí? Entonces, sí. Es una manera de decirles como... No, no. Solo estoy mirando. Ah, vale, vale. Ya se van. Entonces, con intención de solo mirar un momento... MOM CHOSOSO SEO. MOM CHOSOSO DA. Es como pararse. ¿Sí? TEP dice... En España no hay dengue. Ah, vale. Sí, Carmen. No, aquí no, la verdad. A Malita todo el tiempo lo dicen en la tele. Ah, pero en mi zona no hay mosquitos, pero igual hay de todos modos. Sí, acá según las zonas son las que estés. Vaya. La BTV dice... Lara, yo también suelo ser español y justito que voy. Ja, ja. Mosquitos sí, pero dengue no. Ah, vale. Ah, pues se queda mirando. Penguin, ¿no? Penguin y MOM CHUNG GO TOMORUGO. KESO KOROGANON ME. Ah, ME. Mira, esto vamos a leerlo desde el final. Dice ME. KESO KOROGANON. KESO 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 KES PURUDA es llamar. Sí, lo llamo por la voz. DORAVAYO es como darse la vuelta, girarse así para ver algo. Y aunque le llamo, aún llamándole, no se daba la vuelta. EGU, a ver, esto no lo apuntéis. EGU es como, bueno, no tiene significado realmente. Es una expresión, es una reacción más que nada. CHOGU MISUMYON. Si está un poco, DORAVOYO se dará la vuelta y se dará cuenta, ¿verdad? Y aquí yo creo que aquí vendrá, sí, la cosa. Y se queda mirando otra vez. La tienda, ya sé lo que va a pasar. Y se pone a moverse el bailecito. El bailecito. Jejeje, PENGUIN. Y se ríe enseñándoles a PENGUIN, pero... No, mejor de lo que pensaba. Me acuerdo de lo que pensaba. La gente se la queda mirando. PENGUIN. Se da la vuelta finalmente. Y PENGUIN está en la tienda mirando. Ella se da cuenta de él. ¡Aigo! Y sale corriendo. ¡Qué tontito, qué tontito! Y llorando de vergüenza. Pues quizá... Quizá ya no... Ya no... Ya no más. Ya no más. Ya no va a hacer cosas por su cuenta así. Se ve un poco ridículo. Bueno, salen en verano los mosquitos y en invierno no hay. Sí, pero hay que mirarlos. El dengue es negrito y tienen dos rayitas, imagino. Blancas en él. Los ves... Vale. Amalita. Que sepas que tu mensaje me lo había bloqueado. Por decir negrito. Aquí... Los mosquitos no se puede ser racista tampoco. Automáticamente me lo había... Bloqueado. Pero lo he... He confirmado de que no es. Algo así. Shonshu, los mosquitos supuestamente son principales transmisores. Pero como es un virus, también creo que uno se contagia de cualquier otra manera. Ah. Realmente no sabes, Shonshu. Cómo te has... Cómo te contagiaste. Cómo te contagiaste el dengue. Esta vez. Vaya. Bueno. Pues... Hemos leído poquito. Ah, mirad. El anuncio. Yogi ga, somonan, pamotchi, pakchumoni, padahong. Sí, desde el año nuevo lunar. Del año del tigre. Vale. Pues vamos a ir por aquí. Hoy... Sí. Vamos a dejarlo por aquí. Dice... Ah, sí. Los moderadores me dijeron... Y aceptan el mensaje. Sí. Yo. Yo te lo he aceptado. Yo soy moderador y... Y todo. Y todo aquí. Que como somos poquitos, no hace falta moderadores. Pero si... Si hace falta moderadores, ya sé vosotros que sois tan fieles que podéis estar. Pues siempre pensé que era por el mosquito. Claro. Es que sí. En España no hay. No sabemos bien. Ya digo, yo no sabía ni que pensaba que en España también habría. No sé. Estoy bastante... Sí. Poco enterado. Dice... Kazumi Akira. Lara, tú también puedes aprender todos los idiomas que quieras desde casa. Te buscas un novio que hable el idioma que quieres aprender. Buscas amigos que hablen también el idioma. De esta manera no solo aprenderás el idioma, sino también su cultura y mentalidad. Suerte. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Buscarse una pareja. Pues yo te cuento mi experiencia, Lara. Kazumi también. Mi esposa es corana y como he dicho antes, mi esposa habla muy bien. habla muy bien el español. Y cuando yo la conocí, ella hablaba español ya muy bien. Entonces nosotros cuando nos conocimos solo hablábamos español. Y yo después, para poder comunicarme con su familia y venir aquí a estudiar un poco más, ya empecé a aprender la lengua. Pero claro, como nosotros empezamos así en español, solo hablábamos español. Y ahora muy a menudo solo hablamos español. Entonces, sí que claro, tu pareja que sea de otro país, pues puede entender la... Gracias. 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 Hola, hola. ¿Me oís ahora? Sí. La batería de los auriculares. Por eso antes he dicho que necesito unos auriculares nuevos. Bueno, de todas formas ya estábamos. Ahora sí que me oís. Sí. Batería. La batería de los auriculares. Necesito unos auriculares que duren mucho más la batería. Porque estas dos horitas se me hacen cortas. Ya estos... O cámbiame los auriculares unos mejores con más duración. Perdón. Perdón. Sí. He sido yo. Totalmente culpable. Los auriculares. Bueno. Pues ya está. De todas formas, sí ya habíamos terminado. Habíamos leído. Es que normalmente estamos eso. Como dos horitas. Y estamos dos horitas y cuarta hora. Hemos pasado un poquito de tiempo. Por eso. Me ha acabado antes. ¿Puedes contar sobre cuándo conociste a tu pareja? Voy a hablar, Kazumi, sobre cómo conocí a mi esposa. Un poco la historia de amor cuando lleguemos a 100.000 suscriptores en YouTube como especial. La voy a presentar también. Clara. No sé si la voy a presentar entonces. Ya veremos. Ya veremos. Pero bueno. Estén difíciles de encontrar. Yo también los busco. Siempre me pilla fuera de casa. A ver. A ver. Buenas noches. ¿Hasta la próxima vez? Sí. Bueno. Nos despedimos. Sí. Kazumi. Como digo. Si llegamos a los 100.000 suscriptores. El especial va a ser ese con mi esposa. Os la presentaré y charlaremos. Y tengo que conseguir unos auriculares nuevos. Para que no pase lo que ha pasado ahora. En fin. Bueno. Pues muchas gracias por estar en el directo. Espero que hayáis aprendido mucho. Tomado nota. Como digo. Cualquier otra duda que tengáis o algo me la podéis decir. Por Patreon. Por mensaje. En comentarios de YouTube. Que cuando lo vea lo haré. ¿Sí? Aunque sea. Rosy dice. ¿A clarita aunque sea en fotografía? Bueno. Pues sí. Fotografía sí que podría. Sí. Imagino que tendrás curiosidad cómo ha salido. Ha sido más asiática. Más occidental. Shonsu. Totalmente. No. 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 No te preocupes. No. Pesado nada. Si tienes razón. Si tienes razón. Si tengo que organizarlo bien. Pues lo quiero practicar con mi hermano. Para ver cómo es. Y cambiar. Porque quiero que varios de vosotros podáis hablar por allí. Y que se vea por aquí. Twitch. Por eso lo tengo que mirar bien. Bueno. Muchas gracias por estar en el directo. Espero que hayáis aprendido mucho. Aprovechado. Y cualquier duda me escribís. ¿Sí? Feliz año nuevo lunar. ¿Sí? Mañana subiré vídeo. Explicando un poquito. O resubiré. No sé. Creo que tengo ya vídeo. De Solan. Y espero que tengáis buena semana. Nos vemos cuando podáis venir a más directo. ¿Sí? Cuidaos muchos. Chao, chao, chao. Cuidaos, cuidaos. Kazumi. Explicaré, explicaré. Sobre diferencia cultural. Y esos choques que hemos tenido. Choques que hemos tenido. Chao, chao, chao. Saludos a todos. Adiós. Adiós. Adiós.